Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según les corresponda. Soy Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal que lleva mi nombre en YouTube. Tengo dos canales más que están destinados a libros de otro tipo y a cuestiones de otro tipo. Irán teniendo contenido conforme vaya terminando, el que tengo que poner en YouTube, que es bastante grande. Ahora, también tengo un canal en OnlyFans, donde pondré este material y otro material que por circunstancias existen, X, Y o Z, no se pueden poner en YouTube, no tengo idea por qué. Los que quieran ayudarme en este apostolado y dar un pequeño donativo, que les quede claro que yo no gano de los anuncios. Gano si ustedes se suscriben por ayudarme a una membresía. Los que quieran ver estos videos tendrán que suscribirse a la membresía de mis explicaciones. Y también, en la cabecera del canal, en la primera página, viene una parte para que puedan dar un pequeño donativo en PayPal, si así lo quieren. También pueden ver el audio de todo este material en podcasts. Están en Anchor, que en inglés significa ancla. Es decir, Anchor es en inglés y ancla es en español. Y se escribe Anchor en español. Pueden verlo. Anchor es un podcast centralizado de Spotify, que centraliza los podcasts en los principales podcasts a través de internet, como por ejemplo, iHeart, Apple, Google, entre otros. Ahí pueden escuchar gran parte del audio de este material también. Otros, tal vez no, porque también ellos tienen mucha restricción. Pero donde sí no habrá restricción es en OnlyFans. Ellos no tienen restricción. Sabemos que son una red social destinada a que pongas lo que libremente te dé tu gana. Aunque ya se ha popularizado el hecho de que es porno, pero se puede poner lo que uno quiera, porque no tiene limitación. Ahí es donde voy a poner la mayoría del material. Entonces, sin más, comenzamos con esta cápsula. Ah, otra cosa. Recuerden que pueden escribirme a mi correo en el apartado de Acerca de, en el canal, en la parte de correo, viene mi correo. No me manden spam. Se los digo por si tienen preguntas o quieren cooperar con algún libro o quieren enviarme un libro. Porque hay personas que a veces les interesa un libro, lo leen, les deja algo significativo y me lo mandan a mi dirección postal para que yo lo haga. O me mandan el PDF para que yo lo haga. Pueden hacerlo. O pueden ustedes también hacer uno y me lo mandan y yo lo subo después de evaluarlo. Eso es importante que lo sepan. Las preguntas de las cápsulas que estoy haciendo se le deben por el momento al señor Juan Diego Lara y quiero agradecerle y también recomendar su canal que se llama Dios es Amor, donde van a encontrar mucho del material que yo tengo, pero también van a encontrar material que él ha puesto. Por lo tanto, la tarea es difundir la palabra de Dios, los que no puedan ayudar económicamente, difundan la palabra de Dios, difundan el canal, denlo a conocer, cumplan los mandamientos y prediquen con el ejemplo. Por lo demás, bueno, pues vamos a comenzar con la cápsula. El desprecio entre las personas puede tener diversas causas y motivaciones y no hay una única respuesta definitiva desde una perspectiva teológica o filosófica. Sin embargo, algunas posibles explicaciones pueden incluir el pecado y la caída, porque según la teología cristiana, la humanidad está afectada por el pecado y la caída, lo que significa que nuestra naturaleza es propensa a la imperfección y el egoísmo. El desprecio hacia los demás puede surgir de la corrupción del corazón humano y de su inclinación hacia el mal. La ignorancia o la falta de comprensión A veces el desprecio hacia los demás puede surgir de la ignorancia o de la falta de comprensión acerca de la realidad o de las diferencias culturales o de las creencias y los valores de otras personas. La falta de empatía y comprensión hacia los demás puede llevar al desprecio y la discriminación. El egoísmo y la egolatría El egoísmo y la egolatría son actitudes y comportamientos centrados en uno mismo, en los cuales la propia satisfacción y bienestar se priorizan por encima de los demás. Eso puede llevar a un desprecio hacia aquellos que se perciben como diferentes o inferiores o a una actitud de superioridad hacia los demás. Heridas emocionales o traumas pasados A veces el desprecio hacia los demás puede ser por el resultado de heridas emocionales o traumas pasados que no han sido sanados. Las personas heridas pueden tener dificultades para relacionarse con los demás de manera saludable y pueden desarrollar actitudes de desprecio, como una forma de protegerse o de defenderse. Influencias culturales o sociales Las influencias culturales o sociales también pueden desempeñar un papel en el desprecio hacia los demás. Los prejuicios, la discriminación y los estereotipos transmitidos culturalmente pueden llevarnos a una actitud de desprecio hacia aquellos que son percibidos como diferentes o no conformes a las normas culturales o sociales o a nuestra forma de vivir y ser. Es importante tener en cuenta que el desprecio hacia los demás no es acorde con los principios éticos y morales de muchas tradiciones religiosas, incluyendo la enseñanza cristiana de amar al prójimo como a uno mismo. El respeto y la empatía y la comprensión hacia los demás son valores importantes en muchas creencias religiosas y filosóficas, y trabajar en la transformación de las actitudes negativas hacia una comprensión y aprecio de la diversidad y de la humanidad de los demás puede, y de hecho es, un objetivo importante. La libertad es responsabilidad humana, porque según muchas creencias religiosas y filosóficas, Dios ha creado a los seres humanos con libertad de elección y responsabilidad moral. Eso implica que los seres humanos tienen la capacidad de hacer elecciones y tomar decisiones tanto positivas como negativas, pero si hacen esto, tendrán también el resultado tanto positivo como negativo, porque recuerda que con la vara que mides, has de ser medido. Por lo tanto, eres responsable de las consecuencias de tus acciones y Dios te va a pagar según lo que mereces. Dios permite la libertad humana, lo cual incluye la posibilidad de que cometas pecados o actos inmorales, como los mencionados antes, aborto, anticonceptivo, divorcios, violaciones, etc. La existencia del mal en el mundo. En cuanto a esto, la teología también aborda la cuestión del mal en el mundo, porque según algunas creencias religiosas, el mal es una consecuencia del pecado y de la caída en el mundo. Por lo tanto, Dios permite su existencia, debido a la libertad y a la responsabilidad humanas. La diferencia entre un ángel y un hombre es que los dos tienen libre albedrío, pero el conocimiento de uno es superior al del otro. Por eso el ángel no tiene la oportunidad de cambio, mientras que el hombre sí la tiene. La razón de esto es porque los ángeles son creados como espíritus puros que conocen la plenitud de Dios desde el principio de su creación. Por tanto, su elección libre es total, porque ellos no tienen un desconocimiento, sino que conocen realmente si quieren o no rechazar a Dios, y conocen plenamente qué están rechazando y cuál es la consecuencia. Por tal caso, no hay arrepentimiento, porque en ellos no existe la imperfección. O son perfectamente buenos, o son perfectamente malos. El hombre no es así. El hombre es como algo que se va vilipendiando entre una y otra cosa. Por eso tiene la oportunidad del arrepentimiento. El mal es el resultado de las acciones humanas, pero también es el resultado de las acciones angélicas. También es el resultado de esto la corrupción en el mundo, y Dios permite que los seres humanos enfrenten las consecuencias de sus elecciones y de sus acciones. La lucha espiritual por el bien y el mal, la condenación o la salvación, sí es una lucha que puede inferir psicológicamente, también mentalmente, y de hecho así es como se lleva. Si tú decides seguirla y no te proteges con oración, ayuno, caridad, penitencia, sacramentos y sacramentales, y con la ley de Dios, los diez mandamientos y el mandamiento nuevo, y con el nombre de Jesucristo, que en sí mismo por ser Dios tiene poder, entonces podrás ser afectado en todos los ámbitos en que has sido creado. Pero al que se mantiene en oración y en gracia, las afectaciones de los espíritus malignos no le hacen ningún daño. Todo espíritu maligno te puede instigar a que caigas a pecado, pero ningún espíritu maligno te puede obligar a hacer eso. La voluntad es libre y no hay espíritu que la pueda tocar. Y si un espíritu malo la puede tocar y te puede poseer, en primera instancia es porque tú abriste la puerta con tu voluntad. Si eso no sucede, un espíritu maligno no te puede hacer absolutamente nada. En cuanto a los espíritus buenos, ellos tal vez no te puedan hacer nada si tu voluntad no lo quiere, pero Dios aunque respete la voluntad de todas las criaturas, en ocasiones actúa, incluso sin que el hombre lo sepa, e incluso en contra de la voluntad del hombre, porque hay ocasiones en las que Dios impone su voluntad debido a su plan divino. Recuerda, esto es monarquía, no democracia, y Dios es rey. La oportunidad de redimirse y aprender nos lleva a que algunas creencias religiosas sostienen que Dios permite la existencia del pecado y el mal en el mundo, porque quiere darnos una oportunidad para que como seres humanos aprendamos a crecer y a redimirnos. No hubiera sido necesario si hubiéramos aceptado la perfección con que Dios nos creó desde el principio, y no hubiéramos deseado al igual que Satanás y Lucifer pasar por encima de la ley perfecta, que es la ley de Dios en sí misma. A través de las experiencias difíciles y dolorosas, los seres humanos y también los ángeles van a aprender valiosas lecciones, pero los ángeles, a diferencia de los hombres, no van a crecer en sabiduría, y tampoco van a buscar la redención si se condenaron. Los hombres, en cambio, sí pueden crecer en sabiduría, buscar la redención y la reconciliación con Dios y con los demás. Ya les he dicho todas las lecturas que les recomiendo para este tema. El problema del mal de Peter Grift, el sentido del sufrimiento humano de Viktor Frankl, la libertad humana y la teodisea de David Bentley Hart, el amor en tiempos del desprecio de Martha Nussbaum, la ética de respeto e igualdad de Paul Woodruff. Son sólo algunas de las posibles explicaciones y lecturas que les recomiendo sobre por qué Dios permite el pecado y el mal y el desprecio en el mundo. Es importante que investigues y que reflexiones sobre esas cuestiones desde una perspectiva teológica, filosófica y ética, y te formes una comprensión informada y reflexiva que esté basada en las enseñanzas y creencias de tu propia fe o sistema de creencias. Y si en tu propia fe o sistema de creencias esto no cabe y no te llena, entonces esa fe no es para ti. Es así de simple. Ahora, de nuevo, en cuanto a libre albedrío, según muchas creencias religiosas, Dios lo concede a los seres humanos como un don, lo que implica su capacidad de la elección y la decisión por sí mismos. Les incluye a esto la capacidad de despreciar o rechazar a otras personas. El desprecio, la discriminación y el maltrato son acciones humanas que resultan de la libertad de la elección y del ejercicio de libre albedrío. Y Dios permite que los seres humanos sean libres para tomar esas decisiones, incluso si están, pero judicialmente, dañando a todos los demás. La naturaleza caída del ser humano se estudia porque algunas creencias religiosas sostienen que los seres humanos son imperfectos debido a la caída original, el pecado original o la naturaleza pecaminosa inherente. Como les había dicho, si Adán no hubiera pecado, la perfección inherente habría pasado a todas las generaciones humanas. Habríamos sido perfectos, inmortales, y no habríamos conocido el pecado, y lo habríamos rechazado siempre. Sin embargo, como cometieron el mismo pecado que Satanás y Lucifer, tienen más o menos la misma consecuencia que Satanás y Lucifer, con la pequeña diferencia de que nosotros nos podemos redimir y los ángeles no. Eso implica que los seres humanos tienen una tendencia intrínseca hacia el pecado, el egoísmo y la maldad. Permite Dios que los seres humanos ejerzan su libre albedrío, incluso si eso resulta en actos de desprecio o maldad hacia otros. Pero a pesar de todo esto, nada de eso está fuera del plan de Dios. La redención y la transformación, según algunas creencias religiosas, puede permitirse de parte de Dios como el desprecio entre las personas. Pero aún así, eso es una oportunidad para la redención y para la transformación a través de arrepentimiento, reconciliación y perdón a las personas. Si eso se hace, se pueden cambiar y pueden crecer espiritualmente. Dios puede permitir que las personas enfrenten esas consecuencias de su desprecio para que así aprendan y crezcan y busquen la redención y la transformación de sus corazones y acciones. El demonio puede querer destruir la creación de Dios. Puede querer apartar a los hombres de Dios. Y puede anhelar matar a Jesucristo y ocupar un lugar superior al de Dios. Pero en primera instancia, nadie puede ocupar un lugar superior al de Dios porque Dios es inherente en sí mismo. En segunda instancia, nadie puede matar a Jesucristo porque Jesucristo es inmortal ya que vive por el Padre y procede de un engendramiento directo del Padre. Por consiguiente, es Dios en naturaleza. Y en tercera instancia, como criaturas, los ángeles no pueden contravenir el plan divino. Porque por mucho el plan divino es superior a toda inteligencia de criatura. El libre albedrío y la soberanía de Dios fue escrito por Millard J. Erikson. La naturaleza caída del ser humano fue escrito por John F. MacArthur. La redención y la transformación fue escrito por Timothy Keller. El desprecio y la ética religiosa fue escrito por Darío González. La redención del mal fue escrito por Miroslav Wolf. Y estos son algunos de los libros que les recomiendo sobre el desprecio entre las personas que puede ocurrir según algunas creencias religiosas. Siempre va a ser importante que tengas en cuenta que toda respuesta puede variar según la fe, el conocimiento, la filosofía, la creencia individual. Esas son cuestiones profundas y complejas. Tienen diferentes perspectivas y enfoques teológicos y filosóficos. Y debes recordar que cada persona te responderá de acuerdo a su conocimiento y educación. Por eso es fundamental que investigues, reflexiones y te formes una comprensión informada y reflexiva. Siempre debe estar basada en tus enseñanzas y tus creencias y en tu propia fe, porque si no es así, no lo vas a entender. Y para que pueda aceptarse algo de una manera distinta, debes cambiar. Y cambiar toma tiempo.